Al menos tres cerezos en el Estado aún son autogobernados por grupos de reclusos, aseguró el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Víctor Manuel Cerrato Lozano, al presentar el diagnóstico del sistema penitenciario del Estado en materia de derechos humanos, descartó que algún grupo del crimen organizado se apodere de los centros penitenciarios. Sin embargo, sí existen aún internos que ejercen prácticas de autogobierno como las cuotas y la extorsión. Cerrato Lozano informó que, pese a esta situación, hoy las cárceles del Estado están en otras condiciones y es el caso de que se encuentran en una calificación de 8.40% de manera global. Detalló algunas cifras de las condiciones en que se encuentran otros centros de reinserción social, como el de La Piedad, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora, Saguayo, Tacámbaro, Sitácuaro, Marabatío y los dos de Morelia. Tras la revisión anual de las condiciones en que se encuentra la población penitenciaria del Estado, se estableció que el penal de Tacámbaro es el mejor calificado con un 91.14% y el peor es el de alto impacto en Morelia con un 7.34%. La supervisión se hizo en base a siete aspectos, como la situación jurídica de los internos, que tengan una estancia digna y segura en prisión, actividades productivas y educativas y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Aseguró que aunque estén reclusos, son personas y tienen derechos y una integridad que respetar. Finalmente, recomendó a las autoridades estatales mantener una supervisión adecuada sobre los centros penitenciarios, pero en atención a los presos. Jasmine Ferreira, respuesta.